Hola. Sí. Ese tal Varys está husmeando demasiado. Hay que distraerle hasta que encontremos los diamantes. ¿Llamamos a un matón? Se ocupará de él sin dejar rastro. De eso nada. Ya habéis metido la pata una vez y no volveréis a hacerlo. Ya ha descubierto muchas cosas y si desapareciese ahora, la policía podría sospechar. Vigílale, pero que no te vea. Solo necesito que le distraigas un poco, nada más. Mientras, nosotros nos ocuparemos de los diamantes. Bien, jefe. ¿Todo? Sí, dime. ¿Qué hace Zeynep? Está jugando. Hemos encontrado algunos libros para colorear. Está muy tranquila. Ponle los dibujos o lo que quiera. Eso sí, que no se aburra. Y no le hagas daño, ¿me has comprendido? Claro, jefe. ¿Sabes eso que dicen? ¿De qué veces la solución es lo más evidente? Me refiero a que quizá ha sido su propio padre el que se la ha llevado. No sé, es que ese doctor es un poco raro. Y esa tontería de los diamantes. Yo creo que está preocupado por Zeynepin, nada más. No quiero meterme donde no me llaman. Pero algo me dice a mí que ese chico no es de fiar. Me da mala espina. No, Keba, tú no le conoces. Es una buena persona. No es sospechoso en absoluto. Y otra cosa. No hables mal de él delante de mí, por favor. Si tan buena persona es, entonces, ¿por qué rompiste con él? ¿Qué quieres que te diga? Lo dejamos por motivos personales. Aparte de eso, es un buen hombre. ¿Todavía le quieres o me lo parece a mí? ¿Tú crees que el amor se acaba? Pienso que... una vez que te enamoras, no hay vuelta atrás. Me enamoré de Varys una vez. Y será para siempre. Pase lo que pase, le amaré. ¿De verdad piensas eso? Qué bueno. No pensaba que pudiera existir una mujer así. Tengo que plantear. ¿Qué tal está? Muy bien. Ha preguntado varias veces por ti. Preguntaba por su padre. Le he dicho que ya llegabas. Qué bien. Así que ya habla. A ver si por fin dice algo. Zeynep. Mira lo que tengo, cariño. ¡Hala! ¡Qué dibujo tan bonito! ¿Quiénes son? Este tú, esta mamá y esta soy yo. ¿Y eso qué es? ¿Un oso? Se llama Bonito. Papá. Dime, cariño. He perdido a Bonito. Si mi madre se enfada, ¿tú me vas a defender? Claro que sí, hija. Pero ¿por qué se iba a enfadar por haber perdido a tu muñequito? ¿Tan importante es? ¿Qué pasa con Bonito? Cuéntame. No estarán los cristales dentro de Bonito. ¿Metió a tu madre los cristales ahí? Sí, las metió dentro de Bonito. Bien hecho, cariño mío. Me dijo que si lo perdía dejaría de ser mi madre. Tranquila, seguro que encontramos a Bonito. Ya verás cómo está en casa de tu tía. Voy a buscar a Bonito y luego hablaré con tu madre. ¿Vas a hablar con mamá? Claro, cariño. Papá. Tú sigue pintando. Tengo muchas cosas que hacer. Volveré enseguida, ¿vale? No te preocupes. ¿Te parece? Hasta ahora. Buen trabajo, jefe. Ya sabía yo que esa malnacida de Jelis era muy poco fiable. Vale, ¿entonces hemos terminado con ella? Así es. ¿Qué vamos a hacer ahora con la niña? ¿Qué vamos a hacer? Matarla, claro. Jefe, ¿cómo voy a matar a una cría? No puedo hacerlo. No puedo tocarla. No puedo. No, no puedo. ¡Gracias!